Me has echado el abandono Y aunque tú has muerto mis ilusiones Y él me va a decirte con justo el color En mis sueños te como En mis sueños te colmo de bendiciones Sufro de esa pena de tu extravido Siento llorando de tu partida Y lloro si tú sepas que el lleno de Dios Y en el lágrima me da Y en el lágrima me da como mi vida Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy dando Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy dando Y aunque me cueste morir Y aunque tú me has echado el abandono Y aunque tú has muerto mis ilusiones Y en vez de decirte con justo el color En mis sueños te como En mis sueños te como de bendiciones Sufro de esa pena de tu extravido Y en el lágrima me da como mi vida Y en el lágrima me da como mi vida Y en el lágrima me da como mi vida Y en el lágrima me da como mi vida Y en el lágrima me da como mi vida Y en el lágrima me da como mi vida Y en el lágrima me da como mi vida Si me acaricias la cara que tiene que dar Pero esta me quiere alejar Y yo no quiero suspir Contigo recorrizando y aunque me encuentre morir Que tú me quieres dejar así Y yo no quiero suspir Contigo recorrizando y aunque me encuentre morir Contigo Contigo